Primero, 23 millones de suscriptores, de suscripciones. Oye, es demasiado porque el Genshin, me acuerdo yo, cuando salió tenía como 10 millones. 10 millones de preregistros y ya nosotros tenemos 23 millones y faltan 23 o 24 días para el lanzamiento del Woodering Way, o sea, va espectadísimo el juego. Van a caer los servers el primer día de tanta gente, no creo que caiga. Pero es una posibilidad de que caiga. Pues bien, tenemos ya los 23 millones, eso es que el juego va a pegar durísimo. Ok, otra cosa, tenemos un evento del juego, tenemos un evento del juego que ustedes tienen que saber, a ver, al Twitter, porque es un evento que está dando recompensa y es bueno que ustedes lo sepan para cuando salga el juego, ustedes tengan esa recompensa. Creo que van a dar unos cristales que sirven para tirar en el banner y otra recompensa como dinero, cosas así. Ok, ¿dónde está? Ok, explorador. Ok, aquí está el evento. Este es el evento nuevo de Woodering Way. Es un evento donde te van a dar unos ecos, que te pueden salir ecos 5 estrellas, 3 estrellas, 2 estrellas y así sucesivamente. El evento trata de que tú tienes que lanzar como una especie de gancho. Ok, vamos a entrar a la página del evento para que ustedes vean. Ya yo, obviamente, entré, ya hice la tirada. Aquí lo tengo. Vamos a quitar la musiquita de la página. No vaya a ser que me vayan a tirar. Ok, aquí tengo que quitar esto por tema de seguridad. Entonces, voy a ingresar para que ustedes vean cómo es el evento. Que yo les sugiero que ustedes hagan el pre-registro porque son buenas las recompensas. No sean tan malas y son cosas que te van a ayudar al principio del juego, al inicio del juego. Ok, dime los memes. Son cosas que te van a ayudar al inicio del juego. Y ustedes tienen que tener... Ahí puse la contraseña mal. Creo que no lleva... Ok, ahora sí. Ahí lo tienen el evento. O sea, básicamente, es como un banner donde te van a dar 10 intentos por las misiones que tú vayas haciendo aquí. Como seguir las cuentas. Compartir los enlaces. Miren, compartir con amigos dos veces. Los ecos. Son misiones bastante fáciles. Yo logré reunir 20 tiradas ya. Ya, obviamente, lancé. Me salieron estos dos ecos. Esos ecos cinco estrellas. Esos ecos ustedes los pueden compartir. Como ven, por aquí me dice que tengo dos intentos más para compartir. Cuando yo comparto esos ecos, me dan tiradas. Si yo los comparto con amigos, me dan tiradas. Y puedo tirar aquí en el banner de ecos. Ok, otra cosa que tienen que saber es que en galería de ecos se le guarda todo lo que ustedes hayan tirado. Se le va a guardar aquí. Y también van a dar una buena recompensa que son estos cofres. Ok. Ya yo he reclamado esos dos. Creo que la segunda me dio... Bueno, aquí lo puedo ver. Aquí, donde dice regalo, puedo ver lo que me dieron. Lo primero que me dieron fue poción de resonancia avanzada por tres. Tres de esas. Núcleo de energía avanzado por tres. Y haz triste, que es como lo de lanzar en el gacha. Con eso tú lanzas en el gacha. Gente, solamente tienen que ir a la página oficial de Woodering Way. Ponen Woodering Way y entran por su Instagram o por su Facebook. Que ellos dejaron el link. La siguiente recompensa es 50 más de al triste. Lo que quiere decir que ya llevamos 100. Ok, si yo completo... Bueno, voy a girar ahora. Voy a girar. Voy a invocar. Uy, y me salió otro eco. Cinco estrellas. Otro eco, cinco estrellas. Mírenlo ahí. Entonces, eso se guarda aquí en el inventario. Mírenlo aquí, el eco. Y lo puedo compartir para que así me den otra tirada. Ok, miren. Ahora tengo tres eco, cinco estrellas. Ok, entonces aquí... Como ven, ya puedo reclamar el al triste. Ok, miren. Hay 50 más de al triste. O sea, que ya yo tengo 100. Esos son los cristales que se utilizan para lanzar en el banner del juego. Aquí lo que me van a dar es... Tuvo sellado avanzado. Que no sé en realidad para qué sirve. Y crédito para el juego. Y lo último es crédito para el juego también. 30.000 de crédito para el juego. Ok, 30.000 de crédito para el juego. Y también aquí, algo bien importante, gente. Que lo eco que tú te saques aquí. Ok, este es tu inventario de eco. Tú, si quieres, puedes hacer... Ponerle el candado al eco. Para cuando salga el juego, eso te lo manden al correo. O sea, que te manden el eco directamente al correo. O sea, aquí lo dice. Los ecos que sean bloqueados en esta pantalla. Se reservan para el juego. Pero no... No, esta acción es irreversible. O sea, que la acción no es irreversible. O sea, que si tú lo tachas, no lo puedes destachar. Ok, así que tú tienes que saber cuál es el eco cinco estrellas con el que tú te vas a quedar. Porque dice, no es irreversible. Los ecos reservados se enviarán a tu correo del juego en cuanto hayas alcanzado el nivel 8 del sindicato. O sea, cuando tú entras al juego, que tú ya empiezas a jugar, que subas a nivel 8, esa recompensa de los ecos te van a caer en el inventario. Ok, aquí en el candado le pueden dar y tacharlo. Yo les recomiendo que no los tachen, porque el evento creo que termina... Duración del evento, el 29 a las 18. Hasta el 6 del mes 6. Eso es lo que quiere decir, mes 6. O sea, después de mayo. Creo que eso es lo que quiere decir. ¿Dónde lo puedo buscar? Página oficial de Woodering Way en Google. Ok, esa es la duración del evento. Ahí lo tienen. Desde el 29, que es hoy, a las 18. Empezó hasta el 6 del mes 6. Eso es lo que quiere decir, del mes 6. O sea, que el evento va a durar incluso después que salga el juego. O mucho antes. No sé. Yo creo que están confundidos ahí. Porque si sale el juego, obviamente ya la gente va a hacer el evento antes de que salga el juego. Para obtener los ecos. Y cuando salga el juego, termina el evento inmediatamente. Porque dice, hasta el mes 6. Y estamos en el mes 4. Y en el mes 5 sale el juego, que es el 22. O sea, no sé qué quiere decir eso. Pero sí, gente. Sepan bien que ecos van a tachar aquí. Para que se lo manden al correo cuando suban al nivel 8. Cuando salga el juego. Gente, el juego la va a petar. Somos 23 millones de suscriptores. De pre-registro, perdón. Ayer éramos 22. O sea, que estamos cogiendo, como dije anteriormente, un millón de pre-registro por día. El juego quiere decir que hay mucha gente interesada en él. Y es un juego que la va a petar. El primer día, eso, ustedes saben que eso, como dijeron ahí en el chat, fácilmente se cae el servidor. Fácilmente se cae el servidor. Y recuerden que siempre se descarga el juego un día antes de que abra el juego. O sea, un día antes de que abra el servidor. Que, por ejemplo, el juego sale el 22 para pre-descarga. Y el 23 a tal hora es que se va a poder jugar. Ok. El 22 a tal hora es que se va a poder jugar el juego. Así que, eso tienen que tomarlo muy en cuenta. Porque hay mucha gente que empieza a tirarle mierda al juego. Que no sirve, que no me deja entrar. Que ya lo descargué y no me deja jugar. Que los servidores no funcionan. Etcétera, etcétera. Eso siempre pasa, gente. Con cada lanzamiento de cada juego. Hay gente que no lee. Que dicen de una vez que el juego no le funciona. Que ya lo descargaron. Que los servidores se petaron. Que no sirve el juego. Y empiezan a dejar mala calificación en el juego. No sabiendo que el servidor abre al otro día. Después del lanzamiento. Después de la pre-descarga. Así que eso ustedes tienen que tenerlo en cuenta. Y nada, gente. Este es el evento de Echo. Y ustedes saben cómo funciona. Hagan las misiones. Compartan. Sigan sus redes oficiales. Compartan con sus amigos el link. Compartan los Echos que se saquen aquí. Y por último. Aquí tachen los Echos. Que ustedes crean. Que son más útiles. Lo tachan aquí. Y esos Echos se le van a mandar al correo. Junto con las recompensas que están aquí. Junto con esta recompensa. Que eso se logra. Tirando. En el banner de Echo. Que eso es un banner de Echo. Que funciona para obtener esa recompensa. Y esos Echos también se le van a mandar al correo. Creo que así funciona. Eso es lo que tengo entendido. Y bueno, gente. Ese es el evento. Bastante sencillo. Y se ve bastante profesional. Ok. Que es lo que vamos a jugar. Es un gacha que vamos a jugar. Ok. Así que. Esa es toda la información que tengo. Hasta el momento del juego. El juego sigue creciendo en pre-registro. Y ya ustedes tienen que tener en cuenta. Que es un juego que es. Como Genshin. Pero mejor. Ok. Mejor en el sentido de que el combate es más frenético. Los modelos de los personajes son más atractivos. Las animaciones son más fluidas. Tenemos triple salto. O sea. Esto es. Esto es un hack and slash. Ok. Un juego que es para gente que tenga habilidad. Ok. Diferentes elementos. Hielo. Fuego. Ya ustedes saben. Oscuridad. Entre otros. Ok. Y aquí vamos a tener el sistema de los huecos. Que son como pokémones. Hola che. ¿Cómo andan? Todo bien viejo. Pues bien gente. Aquí vamos a dejar este video de aquí. Lo vamos a dejar hasta aquí. Y espero que les haya gustado. Suscríbanse. Si son nuevos por el canal. Estamos haciendo todo el día directo en TikTok. Si son nuevos en el canal de YouTube. Y no me siguen en TikTok. Y se pierden los directos. Les recomiendo que vayan para TikTok. Todo el tiempo. A verme en directo. Ahí jugando Genshin Impact. A lo que sale Woodring Way. Así que vamos a dejar esto por aquí. Y espero que les haya gustado.